¡Aquí va a ser lúo y pica en una cena! Amaneció en nuestra calma dormido el amor Como un gris entre el tobillo y el sol Con el que todos entornilló por la ventana de la habitación Amaneció en nuestra calma dormido el amor No sabía usar el canto Y el amor de los pobres por la vida ¡Aquí va a ser lúo y pico el resto de los puntos! ¡Aquí va a ser lúo y pico el resto de los puntos! ¡Aquí va a ser lúo y pico el resto de los puntos! ¡Aquí va a ser lúo y pico el resto de los puntos! ¿Dónde van a la noche y cuando estemos juntos? ¿Dónde vamos a ir a la mañana? ¿Por qué llego sentada? ¿Por qué no se calentan? ¿Es que ya de los ojos? ¿Por qué no se levanta? ¿Y dónde vas? ¿Y dónde vas? ¿vinclean qué? El soup de amor ¿Quién me vas a sentir? ¿Dónde van a la noche y cuando estemos juntos? ¿De닝? ¿De dónde van a la noche y cuando estemos juntos?